Y es que Ricky Martin está celebrando 25 años de carrera y del boom latino, miren, vamos a ver. En medio de la gira Trilogy, en la que comparte escenario con Enrique Iglesias y Pitbull, y como antesala del inicio de la serie Palm Royale para una plataforma digital, Ricky Martin engalana la portada de una revista de moda y sociedad dedicada a los caballeros, con la que celebra los 25 años, en el que se convirtió en el hombre más famoso del planeta gracias al crossover que logró a partir de Living la Vida Loca. Hoy Martin, con una carrera sólida y respetada en la industria musical, quiere volver a ser esa estrella que cambió la forma de escuchar la música latina a nivel mundial, pero al mismo tiempo busca hacer historia en la actuación, una asignatura pendiente que lo ha llevado a establecer su residencia en la Meca del Cine, la ciudad de Los Ángeles, California. Muy bien, y que este boom latino, o sea, se ha hecho global, a mí me encanta, porque ya hoy día, ya un artista latino es como un artista anglosajón. A él lo hubiera llevado al Super Bowl. ¿Verdad? Ay, sí, totalmente claro. Sí, porque abarca tu locura de decir, ya es, Ricky Martin ya es mundial. Sin duda alguna, pues recordemos que estuvo en el mundial de Francia 98, pero bueno, ya veremos si lo llevan mundial Super Bowl.